Este es el cartel de la mega, el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega, el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega, el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel. Este es el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega, el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega, el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega. Aquí inicia, aquí inicia, aquí inicia, el cartel paranormal, el cartel paranormal, el cartel paranormal de la mega. Prohibido para menores de la mega. Prohibido para menores de edad. Es el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega. Este es el cartel de la mega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene usted algún don paranormal que nos quiera compartir la noche de hoy? ¿Tiene usted sueños, por ejemplo, premonitorios? ¿Quiere usted opinar acerca del déjà vu? Hace un par de días también hablábamos de los viajes astrales, el desdoblarse. ¿Quiere usted opinar de eso? ¿Puede hacerlo? Si usted dice, oye, Dani, es que hace unos días hablaron de tal cosa y quiere opinar, por favor, puede hacerlo. Hoy tenemos como ir al profe tema libre, ya que ayer nos enfocamos en casas embrujadas. Ayer estuvimos hablando de ángeles, el tema del tarot. Entonces, hoy estuvimos invitados a lo largo de la noche, ya que hicimos el programa afuera. Pero hoy la oportunidad es para usted. Claro, llegarán invitados para hablar. Por ejemplo, hay uno que nos hablará algo acerca de unos extraterrestres. Entonces, llegarán diferentes temas de misterio esta noche, algunas noticias, películas recomendadas. Entonces, estará bien, bien interesante. Bueno, para que usted no se lo haga perder en estas tres horas de misterio, donde usted, después de cada noticia, de cada oyente, puede sacar su conclusión. Es buenísimo cuando usted opina de otra llamada. Por ejemplo, si alguien llama ahorita a hablar de brujería en su vida, un ejemplo. Yo llamo a usted después y dice, oiga, yo quería aportar algo a esa llamada, a esa otra persona. También es muy, muy válido. Bueno, entonces, las dos líneas que tenemos para que usted pueda llamar a compartir su historia. Una es 601-288-4218 y la otra es 601-287-9731. Nos va a marcar usted esa línea y nos va a contar esa historia que tiene esta noche, ¿vale? Extraterrestres, fantasmas, demonios, todo lo que usted quiera contar, obviamente que haga parte del mundo del misterio. Si usted también quiere opinar sobre algún tema que usted dice, mire, para mí esto no existe por esto, por esto y por esto, por favor, si a usted le entra la llamada, si está en otro lugar del mundo y quiere hablar de misterios de allá, oiga, Dani, mire, es que estoy llamando desde el Perú, desde tal ciudad. Quiero contarle que aquí hay algo que pude conocer y es así, así. Eso también es buenísimo cuando usted nos cuenta de lugares relacionados al misterio en cualquier otro lugar del mundo. Ahorita en la primera parte, por ejemplo, llamada a una niña desde Australia. Si usted llama desde cualquier rincón del mundo y es para aportar algo del misterio, eso es increíble, uno aprende mucho. Usted dice, oiga, Dani, mire, o pertenezco a esta religión y quería contarle acerca de nuestras creencias, acerca de nuestros dioses. Todo eso es, obviamente, muy, muy, muy bueno para el programa y para aprender, ¿no?, de esto. Oiga, Dani, es que mire que estoy en tal país y aquí no creen en fantasmas. O, Dani, me encuentro en esta ciudad, que es la ciudad de los duendes y quería contarle acerca de ellos. Entonces, donde quiera que esté, si quiere aportar algo para el mundo del misterio, por favor, repito las líneas, 601-288-4218, 601-287-9731, para que llame esta noche y, obviamente, participe de este programa y aprendamos entre todos muchísimo más. Polo Urrego y Giovanni Tres Palacios le decimos bienvenido al Cartel Paranormal de la Meja. ¡Gracias! 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 Bueno, comenzamos a escuchar sus historias paranormales. La Meja, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Santiago. Santiago, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere contar? Daniel, lo que pasa es que hace 12 años, que yo estuve activo en el ejército, me encontraba siendo custodia de la base de Chinchina, al pie de la hidroeléctrica en Caldas. Sí. Y estaba en una garita que se encuentra, esa es la garita de custodia, que queda rinconada de la base. Resulta que esa garita se encuentra a las espaldas de un bosque, eso es tipo selva. Sí. Y resulta que a través de esa malla crece un pasto alto, como casi un metro y medio, dos metros, y a través de ella, o sea, hay una malla que separa ese batallón de esa parte de la selva. Ok. Cuando yo me encontraba prestando ahí servicio de guarda, recicla que escucho un ruido que, como si alguien caminara a través de la maleza, y llevo yo y tenía una linterna ahí en ese puesto, y me da por alumbrar precisamente donde estaba escuchando ese ruido, y veía cómo se iba aplazando el pasto, pero ese pasto se siguió aplazando aún después, como si hubiera trajado la malla. Sí. Entonces, cuando me alerté como para ir a ver qué era lo que estaba aplazando el pasto, cargué el fusil y me acerqué. Cuando llegué hasta ese punto, literalmente perdí el conocimiento. Me encontré, me recuerdo que me dio la luz del día, y estaba yo, me levanté desubicado, desorientado, y fui a buscar al compañero que me había relevado, y me decía, dice, que sé dónde estaba, que hace rato me había relevado, y que estaba haciendo por ahí. Sí. Y yo le dije, no, pues la verdad no sé, la verdad no sé, que totalmente pido abajo, y yo no sé qué pasó durante esas dos horas, me quedaban de turno. Y cuando volvía a esa misma garita, seis horas después, resulta que el paso estaba normal. Es más, ni siquiera estaba donde yo había aparecido. Estaba totalmente intacto. ¿Qué cree usted que fue lo que sucedió cuando quedó así privado y el pasto estaba intacto y todo? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Usted a qué lo asocia en el mundo del misterio? Pues la verdad, de pronto hay una bruja o hay como ser protector de la naturaleza, que no quería que lo viera. Entonces, me privó, o no sé, me hizo perder el conocimiento para que uno supiera que estuviera allí. Oye, amigo, ¿por qué cree usted que en el ejército, ahí sí como nos cuenta la historia, y allá en medio de la selva, las montañas, hay tanta actividad paranormal? ¿Por qué los atormentan tanto a ustedes? ¿Qué cree usted? Por lo que nosotros, durante el combate, de manera, sí, un orpicio y un intención, cuando se bombarde a una zona, sale como por defecto, por error, o simplemente por un efecto colateral, dañamos la zona en la naturaleza. Ok, o sea, en los ataques, cuando se bombardea y todo eso, como que los elementales, los que cuidan la naturaleza, se ponen en contra de ustedes por eso. Sí. Bueno, es una buena explicación, sí, puede ser, como que la naturaleza diga, venga, venga, por culpa de la guerra nos afectan, y entonces los seres elementales, seres de otra dimensión, puede que los ataquen a ellos. La Mega, buenas noches. ¿Aló, buenas noches? Buenas noches, ¿quién habla? Diana Gómez. Diana, bienvenida, ¿y qué le sucedió a usted? Pues, o sea, eso me pasó cuando fue lo del eclipse de la luna que se ponía roja. ¿La luna de sangre? Sí, la última. Sí. Yo estaba en la plancha viendo el eclipse, cuando ya faltaba como un poquito para que terminara de ponerse roja, yo vi como una bolita que pasó así, como medio rojita, como que como a 10 metros de la plancha donde yo estaba. Entonces dije, no, pues puede ser un a** o un murciélago porque pasa mucho, entonces yo dije, no, pero pues tan redonda, pues dije, no, pues algo, creí que era como un dron o algo. Luego, inmediatamente vi también como una figura cuadrada que era, pero era traslúcida, o sea, yo podía ver a través de esa forma cuadrada las estrellas así como se iban moviendo. Hace cuenta como la película Depredador, cuando se pone transparente. Ok, sí, señora. Así, la figura cuadrada. Y fue como que, o sea, tenía el celular en la mano, pero, o sea, uno se queda como mirando, pero pues no grabe nada. Y lo curioso del caso es que me quedé así pensando de no sé qué fue ni sé qué vi, porque no sé, porque yo me imaginaba a los ovnis de otra manera, no así. Bueno, uno, 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 un ovni sí es porque obviamente no reconoció lo que vio, pero entonces usted se refiere a que pronto puede ser una, una nave de otro planeta. Sí, porque es que me pareció curioso fue porque la figura que yo vi desde abajo, porque desde abajo, desde arriba, pues, la veía cuadrada y podía ver a través de ella, pero se me desapareció. Y suponiendo, y suponiendo que sean seres, sí, de otro planeta y todo, lo que yo siempre pregunto en ese tema para oír diferentes opiniones, ¿por qué cree usted que si nos visitan son como, no sé si la palabra sea tímidos, como que buscan camuflarse, como que no se hacen notar, o sea, como que viven a escondidas? ¿Por qué cree usted? Yo creo que es como por no hacernos daños a nosotros mismos. O sea, ellos saben que son superiores. Como por no invadirnos. Ok, o sea, nos ven como algo débil y dicen, no, mejor escondámonos para no lastimarlos. Sí, como que ven, nos miran, nos observan y ven que todavía nos falta mucho y dicen, no, dejémoslos quietos. ¿Se le pasa por su mente o por su cabeza que esos seres que estén en otro planeta estén donde estén, sean como nosotros? Y de pronto son, todo empezó en otro lugar y después vinimos a parar acá. Yo pienso que sí, por muchos estudios y todo eso, la vida surgió en otra parte y llegó acá y acá se desarrolló. Bueno, ese tema es bien interesante y para que usted lo piense, claro, muchas veces nos han vendido que los extraterrestres son diferentes. La otra vez lo decía ahí muy de acuerdo, qué tal que esos seres grises que nos muestran, que nos describen, qué tal que sean trajes y sean personas por dentro, ¿no? El ejemplo de un astronauta. Si alguien, si un marciano llega a ver a un terrícola allá en Marte, pues imagínese cómo lo va a describir. Va a decir, ay, llegaron unos manes todos gorditos, blancos, no tienen cara, sino como un vidrio. Pero, póngase a pensar, que usted diga, describa a un astronauta, no saben que por debajo hay otra cosa, ¿no? Qué tal que cuando la gente describe a los extraterrestres, qué tal que sean trajes sofisticados, obviamente, de tecnología para aguantar temperaturas, todo lo que tiene que ver con el clima para poder llegar. Y lo otro es, lo que el oyente decía, qué tal que todavía empezó en otro lado. Y con la tecnología que ya existe en otro lado, logramos llegar a este planeta. Pero logramos llegar como, sí, desde el principio, como un experimento. Por eso la historia cuenta, todo, la evolución del hombre, digámoslo así. Pero sería algo similar a lo que podría pasar, o qué tal que esté pasando. Qué tal que ya, no sé, voy a inventar. Qué tal que en Marte, por ejemplo, que es como lo más cercano a parte de la Luna, que el hombre como que intenta tener contacto. Qué tal que de pronto ya existan allá unos humanos que hayan dejado desde chiquitos en una base. Y el mismo ser humano va viendo su evolución, de cómo crecen, cómo conviven, qué comen, cómo se desarrollan. Y de pronto pasó lo mismo acá. Por decir algo, Adán y Eva, inventémonos algo. Adán y Eva, imagínense que fueron los que mandaron una nave. Y los dejaron ahí y empezaron a ver la evolución, qué va pasando, qué va pasando. Y hoy, después de tantos años, siguen mirando a ver cómo va el hombre. ¿No? Y dirán, se matan entre ellos. Miren cómo ha evolucionado. Miren las casas que han hecho. Miren esa tecnología que tienen. Y nos vigilan. ¿Cómo nosotros haríamos con unas personas que dejáramos hoy en día en Marte? El día de mañana empieza a crecer esa población, empiezan a hacer sus casas, empiezan a vivir. ¿Y qué hace el terrícola? Pasa allá, por donde los marcianos, pero los vigila a escondidas. Uy, mire lo que construyeron. Ay, mire, mire que aprendieron a sembrar. Mire que tal cosa, lo uno y lo otro, ¿no? Claro, con el pasar de miles de años. Pero un estudio que siempre ha venido conservándose. O sea, piénselo por un segundo. ¿Qué tal que todavía empezaban a otro lado? Y la Tierra es, no sé, el segundo, el tercero, el décimo planeta que conquistan. Y van dejando personitas en cada uno de ellos para mirar cómo logran vivir en ese planeta. Así como nos lo han hecho en otros planetas y dicen, no, allá no sobrevivimos, imposible. Se alcanzaron a vivir unos años y murieron o se mataron o qué sé yo. Este es más interesante. La mega buenas noches. Buenas noches para todo el equipo de la mega y para todos los radioescuchas. A usted, señor, muy amable. Bienvenido. ¿Y qué nos quiere compartir? Quiero compartir la historia de un acontecimiento extraño que ocurrió a orillas del río Cauca, acá en el departamento del Valle. Estábamos un equipo de trabajo alrededor de 20 personas, haciendo un turno de trasnocho, tipo 2 de la mañana. Cuando observamos que el cielo se proyectaban unas luces rosadas, azules y amarillas. Rosadas, azules y amarillas, extendidas por todo el firmamento. Nosotros veíamos que salía de la orilla del río, eso duró alrededor de unos 40 segundos aproximadamente. Y cuando terminó, fue bajando en forma cónica hacia el río, en forma cónica. Pues nosotros quedamos sorprendidos. Bueno, los comentarios entre los compañeros de trabajo. Al rato apareció el vigilante de la hacienda, asustado. Le preguntamos que si lo había visto y él dijo, yo estaba a orillas del río, en el farillón, encima del farillón, pasando revista, cuando yo vi una especie de cuerdas que se movían en el río y sonaba como las cuerdas de energía cuando caen al piso que hacen corto. Sí. Y levantaba candela. El vigilante nos dijo eso, ¿no? Él fue el que vio dentro del río Cauca ese fenómeno. Nosotros vimos cómo se proyectaron las luces que inundaban todo el firmamento. Y cuando terminó, bajó en forma cónica y desapareció. Esas luces para ustedes, lo que usted dice, más o menos esas 20 personas que estaban ahí, ¿a qué conclusión llegaron ustedes como grupo? Pues mira, había unos que decían que eso era un, un, ¿cómo es que se le llama? Un, ¿cómo un qué? ¿No? OVNIS. Que se maneja, no. ¿Drones? Un dron. Uno seguido, pero es que, es que las luces inundaban todo el firmamento, todo, y cambiaba de colores. Pues yo no creo que ese aparato alcance a proyectar luces así de esa magnitud. Y en la forma como se guardó cónicamente, fue una cosa impresionante porque no era pequeño, era una forma cónica, pero una forma inmensa, proyectada a todo alrededor del campo visual. Entonces fue algo, fue algo muy, muy, muy impactante. Y pues la verdad nosotros quedamos, como se dice el cuento, sanos con ese fenómeno. ¿Lo podría asociar usted con los extraterrestres? Pues mira, no se alcanzaron a ver naves, no se alcanzaron a ver cosas raras, pero yo digo que eso tuvo que haber sido cosa de, que no es de este mundo. Que no es de este mundo. Y hablando de extraterrestres, vamos a escuchar algo que nos trae Polo Urrego en esta noche. El Mundo Paranormal en la radio. En el cartel paranormal de La Mega. Invitación al infierno, tráiler de horror, llega a los cines el 8 de septiembre. El cartel paranormal de La Mega.